Hoy en Cuadratín Querétaro, frío no ha ocasionado afectaciones en las clases escolares. Reconocen que es normal que exista controversia en operadores y operadoras de transporte Crobús. Van casi 30 mil visitantes a panteones por día de muertos. Afectaciones de al menos 10% de hoteles por obra en 5 de febrero. Esto y más a las 7 en Cuadratín Querétaro. Le esperamos en plataformas digitales.